El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ingreso del Frente Frío número 21 producirá aumento de nublados con potencial de lluvias ligeras y nuevo descenso de temperaturas. Indicó que un canal de baja presión que se extiende sobre el noroeste, centro y occidente del país favorecerá el ingreso de aire húmero de ambos litorales con potencial de lluvias ligeras a moderadas sobre el sur del litoral del Golfo de México, sureste y península de Yucatán. Para la península de Yucatán se prevé cielo despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia de 20 a 40 por ciento, temperaturas templadas a cálidas y viento de componente sur de 20 a 35 kilómetros por hora. En el área de plataformas de la zona de Campeche dominará cielo despejado, temperaturas templadas a cálidas y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Por lo que se recomienda a la población del estado de Quintana Roo estar al tanto de los boletines que emite la Conagua y mantenerse abrigados y al resguardo de rachas, de viento y de la des que se deje sentir, para así evitar enfermedades infectocontagiosas del tipo respiratorio. Para Notivision, Irma Ribón.